Afortunadamente en México la vacunación avanza, 9 de cada 10 adultos ya fueron inmunizados. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 24 de diciembre de 2020 al 27 de enero de este año, más de 83 millones de personas fueron vacunados. De ellos, casi 77 millones cuentan con el esquema completo, mientras que más de 6 millones fueron vacunados al menos por primera vez. La Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y el Estado de México son las entidades con alto porcentaje de inmunización.